Entre los miedos más frecuentes que suelen aparecer en los niños y jóvenes durante el ingreso hospitalario encontramos los siguientes. El temor ante lo desconocido, el contacto con un entorno extraño, temor a la muerte, a la anestesia, a despertar en medio de una operación quirúrgica, a la mutilación corporal, miedo al dolor, a la separación familiar, al abandono, a las agujas e inyecciones, a la alteración del ritmo normal de vida, a la ruptura de las relaciones con los compañeros, al retraso escolar. Es evidente que todos estos temores que acaban de numerar van a diferir en función de las diferentes edades y etapas de desarrollo de los pacientes.